Nos encontramos a la hermana de Anaís, Marichelo, y nos platicó cómo se encuentra su hermana después del accidente que tuvo con un oído, sí, con uno de sus oídos. Ella dice que fue un gran susto para toda la familia y cómo ha salido adelante la cantante a pesar de que no ha tenido mejoría. Además opinó sobre la muerte del fotógrafo que perdió la vida, como ustedes recuerdan, el día de la presentación del grupo en donde promovían una bebida alcohólica. Vamos a escuchar. ¿Cómo están? Ahí sabemos de eso. Bien, gracias a Dios. Ahí va, ahí va. Cada día mejor. Lo importante es la actitud. Y ella tiene toda la actitud. Imagínate el susto que nos dimos todos. Ella, nosotros, todos. Pero gracias a Dios, ahí va. Tengo que todo es cuestión de actitud en la vida y ella tiene la mejor. Bueno, es cierto. La actitud ante todo. Exactamente. Vamos a ver. Para que se recupere pronto. Y claro que sí. Gracias. 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 Gracias.